Dejemos de lado mis pelos de loca porque estamos en agosto, hace muchísimo calor, tengo el aire enchufado pero es que ni aún así y además quiero tener la cara bien despejada para que se aprecie mucho más lo que vamos a ver en este vídeo y es que os traigo una comparativa entre el hot sun en líquido y el hot sun en formato polvo así que vamos a ver qué tal está el asunto, ¿vale? Os lo quería grabar con el vídeo anterior que subí pero tuve un problemilla que perdí algunos clips por el camino, no sé mi cámara me trolea, espero que no me estés troleando ahora porque si no ya una tercera vez no sé yo si lo grabaría Bueno, os voy a comentar Hot sun en líquido y el hot sun en polvo lo tengo en esta paleta de aquí que es la Unfiltered 2 y viene con estos coloretes y el hot sun es este de aquí, ¿vale? Bueno, os voy a comentar, en el formato líquido vienen 30 mililitros, el precio es de unos 30-32 euros y dura abierto 12 meses, yo ya lo tengo más de 12 meses, más de un año y sigue estando en perfectas condiciones y después en esta paleta cada blush y cada iluminador tienen 3,5 gramos, ¿vale? El formato solo del hot sun en polvo sí que traerá más cantidad, ¿vale? Y creo que ronda sobre los 30-32-35 euros más o menos, más o menos están por el mismo precio Se me ha caído una brocha Ahora os voy a hacer swatch de los dos y me voy a poner uno en cada parte del rostro para que veáis el resultado Vamos primero con el formato líquido Yo siempre lo agito por si acaso Tiene este aplicador, yo ya he cogido una gotita y lo voy a poner aquí Es una cremita, como si fuera una crema hidratante pero que tiene un poquito de pigmento No tiene glitter, ¿de acuerdo? porque no tiene Es como deja un efecto jugoso Veréis como queda en la mano y luego en la piel, no os preocupéis Es como un efecto jugoso ¿Vale? Espero que se vea más o menos Y ahora os voy a enseñar el formato en polvo Voy a coger bastante, ahí en el pan lo veis muy asalmonado Vale, ya lo tengo aquí Voy a coger un poco más para que lo veamos mejor Bueno, pues aquí tenemos los dos El hot sun en líquido y en polvo El líquido ya se ha sentado, como podéis ver Y similitudes Son iluminadores Y se llaman hot sun Punto Diferencias, muchas, muchas O sea, yo no sé si llegaréis a apreciarlo Pues todo es más y ahora se ve demasiado naranja El hot sun en líquido Como que es amarillento achampanado, ¿veis? Y el hot sun en polvo es asalmonado Para mí no son absolutamente nada iguales Porque es que es eso, este es champán Y este es salmón Y lo más gracioso es que luego cuando los pones en el rostro Quedan diferente de como quedan en la mano Misterios El hot sun en líquido Queda como que Tienes una piel radiante Que sale la luz de dentro Y el hot sun en polvo queda también muy bonito Pero queda más evidente Voy a ir aplicándome y así lo veis Vamos a ir primero con el formato líquido Yo lo suelo aplicar con una beauty blender Pongo un poco en el dorso de la mano Y ahora lo cojo con la esponjita Y lo voy aplicando Y así a la vez que lo aplico Lo voy difuminando Y si encima es la esponjita Con la que habéis aplicado la base de maquillaje Mucho mejor Porque así no tenéis que hacer tanto trabajo Para difuminarle Que quede perfectamente integrado Vale, como podéis ver Ya lo llevo aplicado En esta zona Queda muy bonito Queda natural Y da un aspecto jugoso a la piel Súper bonito Vamos a ver ahora el formato en polvo Lo voy a aplicar con esta brocha de zoeva Que es la 134 Que es la que suelo utilizar Cojo un poco Descargo Me quito el pelo A mí me gusta aplicarlo Un toque y hacia abajo Toque y hacia abajo Sin apretar mucho Para no llevarme la base No me gusta hacer el típico movimiento así Porque creo que queda demasiado Demasiado evidente Y poco integrado al final Aquí lo tenéis Hot sun en polvo Y hot sun líquido A ver Diferencias que veo yo A ver En el color en sí En el tono que dan Una vez aplicados en el rostro Como se funden también Con lo que lleves Con la base de maquillaje que lleves O con el bronceador O lo que sea Pues más o menos Está igualada la cosa ¿Vale? Lo que sí que noto yo Es que el formato líquido Sale de dentro de la luz Y este sí que es un pelín más evidente Que está ahí Y otra cosa No sé si lo notaréis Pero aquí Como que se ve la piel Mucho más lisa Y aquí resalta Bastante La textura de la piel Yo tengo bastante textura En la piel Y entonces me veo Que con el formato en líquido No resalta casi nada Porque como que se funde tanto Que es una segunda piel Y este Se sienta Encima de la base Y entonces Sí que Se nota un poquito más Voy a aplicar también un pelín de hot sun Aquí en la nariz Que también me suelo poner Y aquí Pues eso Como veis Yo sí que veo bastantes diferencias Y sí que es verdad Que en el tono no mucho En el swatch de la mano Recordáis que os he dicho antes Que el formato en polvo Sí que parecía más asalmonado Pues en la piel Prácticamente Es lo mismo Prácticamente El tono que da Es el mismo No noto yo Mucha variación De un subtono Véis achampanado a uno O asalmonado ¿Vale? En la piel Queda más o menos igual Pero ya veis que en la mano Ni por asomo Y ahora viene el dilema ¿Cuál me compro Cintia? Pues a ver A mí el hot sun líquido Me encanta porque es muy versátil Lo puedes aplicar O bien Una capa Debajo de la base Lo puedes aplicar Encima de la base Como he hecho yo O mezclándolo con la base Entonces tiene muchos más usos Es más versátil Que el formato en polvo No obstante Si eres de iluminadores Más potentes Cógete el formato en polvo Porque este igual Te vas a ver que dices Si no me he echado nada ¿Sabéis? Entonces Si quieres algo sutil Que te quede la piel Aspecto jugoso Y tienes textura en la piel Como yo Yo te recomiendo El formato líquido Que lo vas a gastar muchísimo Ya verás Y si quieres algo más potente Algo que se vea un poquito más Y tienes la piel Más o menos lisita Y tal Pues yo te recomendaría El formato en polvo Si te gusta así Más potente Si te gusta todo más natural Líquido No obstante He estado mirando Muchos vídeos Y muchas chicas sacan Y en el Instagram también Muchas chicas sacan El formato en polvo Como su iluminador favoritísimo A mí El formato en polvo No es de mis preferidos De iluminadores líquidos Tengo este El líquido de Sephora Que me gusta mucho también El de Benefit Tengo varios Y el que más me gusta Es este Sin duda alguna Pero De iluminadores en formato polvo Este no es el que más me gusta De todos los que tengo Entonces No sabría yo deciros En un combate cuerpo a cuerpo De iluminadores líquidos El Hot Sand Es que Los gana todos Pero en un combate cuerpo a cuerpo De iluminadores en polvo Pues el Hot Sand en polvo Igual se quedaría En Tercer puesto Más o menos Entonces Lo que quiero deciros Es que A mí Personalmente Me gusta mucho más Este formato Pero Vosotras veréis Lo que más os convenga Para vuestro tipo de piel Para vuestros gustos Y Lo que estéis buscando Vamos Así que nada Decidme por comentarios Cuál os ha gustado más Si el formato líquido O el formato en polvo A ver Cuál gana Para mí ya sabéis Cuál gana Pero bueno Cada una Lo que le guste a ella Yo me despido ya Así que muchísimas gracias Por verme Y hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau